¡Suscríbete al canal! Estamos acá en Nueva Batalla El día de hoy... Este es el frío que tengo que agradecer, ¿no? Tengo un poco de... Un frío, así que... Me escucho que... Me llamo la voz porque tengo... Un poco de grito, un poco de aire Un poco de aire, un poco de aire Así que bueno... Vamos a jugar acá en Espacio Tierra Así que vamos a hacerlo bastante fácil Elegimos a estos tres personajes Y el equipo que todavía nos dejó un poco de fresco Que es así, no la batalla Eh... Darío Blay ha sido así Eh bueno... Perdón... Eh... Perdón si estoy así de desechado Igualmente estoy subiendo un video, no me quedo, porque Tío, no, no me quedo Eh... Yo sé que muchos de ustedes me habéis hecho Que estoy en el centro de la banda de la historia Eh... Va a partir de la historia 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 Eh... Por lo menos la primera... La primera parte de la historia 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 Y toda la historia de la historia de la historia De la historia de la historia Eh... Maligno... Sí, maligno, oscuro, como quieran jugar ustedes Pero... Es así, ¿no? Y el personaje... De la historia de... ...La palla del mira, no lo van a ver cuando la palla del mira, entonces nos hablamos... ...Aye, nos hablamos de una forma de nuevo, con la canción de Karabban, con algunas atacaes aquí... ...Pيمكن son lo que disfrutarán porque, bueno, lo que pasó, me volviaron y ahora me mandaron lo mejor... ...así me has estado en ese estudio, les he estudiado de nuevo y les va a andar bien, como quieren poner otra... No se pone esa figura y vamos a cargar hasta aquí. Hablando de los mods para FK5, vamos a ver si es 10 de septiembre o 11 de hoy, prometida a ser la primera parte de ustedes. El juego no es silenciado en internet, sino en la que empezó, en el departamento del disco y dejó una explosión final del juego en la pelota, porque la verdad es que los de todos hay tanto en la tendencia de la guerra, pero eso es un tan difícil y no lo puedo mañar en la cabeza. Vamos a... a ver... a ver... a ver... al ser tal... y murió, muy fácil murió. No, no, no... Uy, perra Pero, no se puede ocupe Eh, bueno, eh, vamos a hablar de proyectos nuevos Como ya he dicho, voy a crear personajes de la saga O de la serie, de la saga de BUM7 A BUMBALL GT y lo voy a crear, de manera, pero lo voy a crear No se preocupe que son... Porque en los corsajes de DLC, en el caso, se cierran creados por el editor, y yo creo que me da cuenta que los personajes están creados por el editor, nos han creado distintos, casi todos, digamos, un batara. Y luego que la computadora de Kuro Boku, bueno... Ah, en este punto creo que había sido una falsificación marrera o me lo decidió reventar. Bueno, nuevamente, no sabe reventar. Pero bueno, al horario de làutico, sí, vamos, tenemos una nueva. Y ahora, un video nuevo, pero... Qué puedo crear una nueva láutico. Pero no, 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 no. ¡Pum! ¡Uno! ¡Suscríbete al canal!